Buen día, soy Julio César Roca de Castro. Quisiera hablar sobre el tema de este Parque Jerusalén, Plaza Jerusalén, realmente como lo ha denominado el Consejo Municipal en la resolución que adoptó en los primeros meses de este año. Lo voy a hacer también como urdesino y porque formo parte de la Unión Ecuatoriano-Palestina que promueve los derechos de los palestinos sin excluir los derechos de otras comunidades, en particular de la judía. Esta resolución que adoptó el Cabildo fue una resolución inapropiada porque en primer lugar no contó ni siquiera con el conocimiento peor, con la participación de los ciudadanos que habitamos la ciudadela urdeza central y de aquellos que quisieran haber aportado con sus opiniones con respecto a este cambio que sufrió el Parque. Porque se trata de una apropiación de un espacio público de parte de una confesión que es respetable, pero en la medida en que respete a la vez a las otras religiones. Y además que la Constitución, en su artículo primero, señala que el Estado ecuatoriano es un Estado laico, por lo tanto no puede tomar partido un espacio público a favor de una u otra confesión religiosa. La menorá es un símbolo religioso genuinamente judío, a pesar de que está en la Biblia y que la adoptan pues las distintas religiones, la cristiana y la judía. Y la cristiana lo que es la católica y la ortodoxa también. Y una cosa que es muy importante señalar, que ese parque se denominaba antes Parque o Plaza de la República Oriental de Uruguay. Ahí se encontraba un monumento dedicado a un prócer uruguayo, el fundador de la nacionalidad uruguaya, José Gervasio Artigas, que luchó por la independencia de su nación con respecto al yugo español. Es una falta de respeto absoluto, por ende, el traslado arbitrario del monumento a otro sitio y que se haya cambiado la denominación del parque. Inclusive hay que hacer notar lo siguiente, ya existía una plaza Jerusalén en la ciudad de la Bernaza Norte y entonces parecería que es por un capricho de un sector de ciudadanos que se cambia la denominación del parque de Urdeza, de nuestro parque de Urdeza, se saca de su sitio, se lo remueve al monumento al prócer uruguayo y se cambia la plaza de Jerusalén que estaba en la ciudad de la Bernaza Norte a este parque de Urdeza. Es, por lo tanto, repito, una falta de respeto a la República Oriental de Uruguay que acaso ni siquiera se le haya notificado de esa situación. El municipio está obligado constitucionalmente a contar con la opinión ciudadana para hacer los cambios y no hacer las cosas secretamente, como al parecer ha ocurrido. Es evidente la intención del Estado de Israel a través del consulado, el consulado acá en Guayaquil, el de forjar una opinión pública favorable a su tesis de que Jerusalén es su capital, que ellos la reivindican como tal. Pero no es esto lo que reconoce la inmensa mayoría de Estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de reiteradas resoluciones por su Asamblea General, que es el máximo órgano de la ONU, puesto que ahí están representados todos los países de la organización. Reiteradas resoluciones que ha adoptado para establecer que Jerusalén es una ciudad con estatus oriental. Así lo estableció cuando se formó el Estado de Israel y se hizo la partición de dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Porque cuando se forma el Estado de Israel, ya había gente palestina ahí y se los desalojó. Eso es lo que se llama la NACBA o catástrofe. Según el derecho internacional, la guerra no crea derechos. Y sin embargo, fue después de la guerra del 48 que Jerusalén, vulnerando, violando esta resolución de la ONU que decía que tenía un estatus internacional, Jerusalén ocupó la parte occidental de la ciudad. Y después de la guerra de los seis días, en 1967, ocupa la parte este. Es decir, en este momento, que el Estado de Israel ocupa toda la ciudad reivindicándola como su capital, desconociendo los derechos de los palestinos, de la Organización de las Naciones Unidas y pretendiendo reivindicarla como su capital en desprecio de lo que dicen los palestinos al respecto. Entonces, contra eso, como urdesino, como ciudadano común, interesado en estos temas, como seguidor y respetuoso del derecho internacional, yo condeno esto que se ha hecho de parte de algunas personas y reprocho al ayuntamiento que haya aprobado esta situación de manera inconsulta. Quiero decir también que es inconcebible que se privaticen los parques y plazas de Guayaquil. Los parques y plazas de Guayaquil son de todos, son espacios públicos. No es posible que se los convierta en museos de grupos interesados. Los parques deben ser de acceso público para todos. Está bien, si quieren presentar su visión, que lo hagan, pero llévenlo a un museo. Entonces, en aras de la paz, que con esta erección de estos monumentos que tienen en este parque, en esta plaza, están atentando contra la paz, yo exhorto, llamo al municipio a rever su resolución y que se remuevan esos monumentos. De ahí se le devuelva a Urdeza el parque que tenía y se devuelva a los monumentos que quieren poner algunos hebreos a la ciudad de la Urdeza Norte, donde estaban originalmente. Gracias. Gracias.